Y yo ya tú, ya tú no eres mi hija, ya tú eres así Yo más en orden, ya tuve la pere más en orden Avanche y más en orden, ya tuve la pere más en orden Que no hay sino tuvi unlocked Bombompada en orden, ya tuve la pere más en orden Así, tú eres así, tú no eres de mano Ya está en orden, ya tú no eres de ropa Yaduno Musiha, Yaduno Yumiha Llelelele Pajao Di Malink La Muno Hapo Ma Bandina Sako Madan No, 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 no. No, 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 no Ya ya do, ya ya do, relají Boa kila rengende ite matako mobi mabi Kudua mobi mabi, wale ma hewti takamada Koyalanebudao, anda kawondadon Kandopopodo wonta, andaikopodo wonta Koleganebudao, kandiyangal, wonta tatonora Ndara mobekamumatota Aikota ya wotakoma, aikota si wotakoma Dara noveli haa, bai mobe manu takoma Mwayazi itataja Mwayazi feo jataja Baina kama honda, bori anga itata Baina kama honda, bori anga feo jata Aku flu tunata yaşa Kukulu nasa kamada Kukulu nasa kamada Kukulu nasa kamada Kukulu dako, natulta kamada Kukulu nasa kamada shoulders aw7 Ya tuve la perema en orden Avangiri es más en orden Ya tuve la perema en orden Cariño se eliminaste